¿Qué hacemos? Mañana nos grabamos en Biología y nos vamos a estudiar. Y además estudiar por un momento de inclusión y saber cómo no tiene nada. Sí, yo sé, será el año más fácil. Y divertido. ¿Qué pasa, niños? ¿Qué tan aburrido? Es que no encontramos la forma de divertirnos y estudiar al mismo tiempo. Sí, yo sé, es más fácil aprender divertiéndose. Pero que no tengo el juego de modismo, en cual podemos aprender todo por el oír. Ah, súper bien. Por ejemplo, cómo son los nombres de los hueses y, como por acá. El juego de Moon es uno de los pocos juegos didácticos en el que aprenderás los secretos que tiene el oído por medio de atajos y de mucha diversión. Y te ayudará a conquistar las diferentes partes que posee esta parte del ser humano. Te lo comprobamos. Mídete a probarlo. Dispuesto en todos los almacenes de cadena. Para mayor información, marque en nuestro PBX 654-7824 o 654-7825.